¿Has notado que la vida está repleta de decisiones? Por cierto, se podría decir que en gran medida lo que hacemos todo el día, desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos, es tomar decisiones. Tomamos tantas decisiones que a menudo ni siquiera pensamos en ellas, simplemente las tomamos. Por lo tanto, cuán determinante es que pensemos en nuestras decisiones, especialmente las grandes, las que pueden afectarnos por el resto de la vida. ¿Cuántos de nosotros lamentamos hasta el día de hoy las decisiones que hemos tomado? ¿Cuántos conviven hasta el ahora con los escombros de las decisiones equivocadas que tomaron hace mucho tiempo? Afortunadamente, existe el perdón, hay redención y hay curación, incluso para la peor decisión. Estamos muy felices de tenerte otra vez aquí en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Quédate con nosotros para este lindo programa. Hola, qué bueno que estás aquí con nosotros de vuelta, listos para empezar nuestro programa. Pero antes, queremos pedir la bendición de Dios. Kenneth, ¿oremos? Claro, oremos. Señor, gracias porque nos has permitido reunirnos para poder compartir ideas, pensamientos y poder compartir un mensaje que cambie nuestras vidas. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos, estamos de nuevo aquí con otro programa y estamos hablando del tema de hoy que son las decisiones. Y como subtema empezaremos hablando del libre albedrío y la libertad. Humberto, en tus propias palabras, así sencillo para que podamos entender, ¿qué es el libre albedrío? Claro que sí, Denise. Mira, como tú lo mencionas, bueno, nuestro día a día está marcado por la toma de decisiones. Y el libre albedrío vendría a ser la libertad que nosotros tenemos como ser humano de poder tomar esas decisiones, ya sea para bien o para mal. Porque, como lo mencionábamos, o sea, Dios no nos obliga a amarlo. Nosotros decidimos si lo amamos o no. Así se refería a lo que es el libre albedrío. Así es, e incluso Dios pone en manifiesto todas las oportunidades. Él nos entrega todas las cosas que nosotros podemos tomar como opción y ejecutar nuestra vida a partir de ello. Y es muy importante esto del libre albedrío porque muchas personas actualmente se encuentran un poco confundidas. Así es. De hecho, el otro día me comentabas acerca de que a veces se tiene una mala concepción de esto. Sí, es que hay muchos cristianos que creen que Dios ya decidió por ellos, ¿no? Que si tienen la muerte eterna es porque Dios en su sabiduría así lo quiso. Cuando realmente no es así. Nosotros como adventistas sabemos que Dios siempre quiere que nosotros seamos salvos. Así es. Pero esa decisión nosotros somos quienes la debemos de tomar. Entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, tener en cuenta que Dios, como dice Humberto, no nos obliga a amarlo. Él quiere que lo amamos porque Él quiere la vida eterna para nosotros. Pero pues esa decisión está en cada uno de nosotros. Definitivamente, Cristi. Y Cristi acaba de mencionar la decisión más importante de nuestras vidas, que es el decidir que Jesús sea nuestro Salvador personal, no solamente de la comunidad, de la iglesia, sino si es mi Salvador. Y hablando de decisiones, chicos, ¿verdad que tomamos decisiones desde el momento que abrimos los ojos? Ya estamos decidiendo si agarro el teléfono, si tomo agua, si voy al baño, si me pongo tal ropa. Y estas decisiones son tan rápidas que ni nos damos cuenta. Es por eso que existe un proceso para saber tomar decisiones. Pero hay que ver qué dice la Biblia primero, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 1, 1 y 4 y 2 de Timoteo 1, 8? Y de Efesios 1, 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la función del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es casualidad que hayamos sido escogidos desde antes de que se fundara el mundo. Dios ya nos había escogido, pero es el pueblo escogido. Así es. Y bueno, según de Timoteo 1, 8 nos dice, Así es. Estos dos versículos específicamente contestan la respuesta sobre cuándo fuimos escogidos. Como tú decías anteriormente, algunas personas y algunos cristianos creen que Dios ya decidió nuestro destino desde antes de nacer. Pero no es así. Y hay unas bellas palabras en Isaías 1, 19. ¿Qué dicen? Claro. Isaías 1, 19 dice, Exactamente. Entonces, si uno quiere, si uno desea, por ahí he escuchado el querer es poder, si uno quiere hacerlo, va a tomar la decisión de amar al Señor. Porque como dijeron chicos, el Señor no nos obliga a amarlo. Pero ahora, hablando de las decisiones, hablando de que debemos tomar esta decisión, ¿cómo la vamos a tomar? Hablando de día en día, ¿cómo tomamos las decisiones, Kenner? Tú tenías unos tips prácticos por ahí de cómo tomar las decisiones. Por supuesto, el otro día estaba pensando, platicando con unos amigos y de pronto caminábamos y uno de mis amigos me compartió uno de sus libros favoritos. En él se encontraban algunas técnicas de cómo tomar decisiones. Me parece que es este de aquí, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo organizarte bien? Por supuesto. Y apunté, de hecho, rápidamente cuáles son los pasos para tomar buenas decisiones. La primera es definir el problema o la situación en la que nos encontramos. La segunda es ver cuáles son las alternativas disponibles. ¿Cuál es todo lo que tenemos a nuestro alcance para tomar una decisión? La tercera es evaluar las distintas opciones, poder visualizar sus características que cada una de estas opciones contiene. La número cuatro es escoger una solución, escoger una de estas opciones ya evaluadas previamente para poder, ahora sí, en número cinco, ejecutar nuestra toma de decisiones. Y de esta forma vamos a poder evitar cometer errores e incluso, aun cuando cometamos errores, no nos sentiremos tan mal porque es una decisión que nosotros tomamos. Claro, y hablando de eso, toda decisión, todo acto tiene consecuencias y hay que estar conscientes de esto y es por eso que... Claro, y lo que dices, Denise, yo creo que en cada una de las decisiones y creo que... Creo que en todas, no nada más en las más grandes, yo creo que en todas es importante que le pidamos la dirección a Dios para que esas decisiones no vayan a transgredir su ley. Así es. Entonces, cuando esas decisiones están guiadas por Dios, creo que van a ser las correctas. Amén. Y hay unos versículos en Proverbios 15-22 que tienen unas bellas palabras de consejos de vida. Este libro de Proverbios que se encuentra en la Biblia fue escrito por Salomón, el hombre más sabio del mundo. ¿Quién tiene Proverbios 15-22? Yo. Dice, sin consulta los planes fracasan, pero con los muchos consejos prosperan. Así es. No sé si ahorita se les viene un consejo o alguna sugerencia o algo que siempre nos decían nuestras mamás, así, algún consejo que les decía a sus madres, algo que recuerden. Pues claro, la típica frase de toda madre que no hagas esto porque te va a pasar esto y que si no porque te va a suceder esto u otro. Pero siempre hay estas frasecillas que nuestras madres, que nuestros papás siempre tienen por ahí de en la manga y siempre que vamos a tomar algo ahí sale. Sí, los consejos. Normalmente cuando viene la consecuencia es cuando recordamos el consejo. Tristemente como seres humanos nos damos cuenta que tardamos en escuchar los consejos y sobre todo las personas mayores que tienen más experiencia en el tema, ¿no? O tomamos el consejo de la persona más cercana que normalmente o a veces en algunas ocasiones no es el mejor consejo y esto nos lleva a tomar malas decisiones que al final de cuentas traen repercusiones en nuestra vida, ¿no? Qué importante es no solamente escuchar a la gente que tenemos alrededor, sino estar conectados con Dios. Cualquier decisión, por pequeña que sea, que pedamos la dirección de Él y sobre todo que escuchemos cualquier consejo o cualquier señal que nos dé para tomar esas buenas decisiones, ¿no? Tú has dicho un punto muy importante, acudir al Señor cuando estamos en estos procesos de tomar decisiones, acudir al Señor en oración, confiar en Él y entregarle nuestras decisiones y estar plenamente seguros de que lo que sea que vaya a pasar, Él está en control y va a suceder por alguna razón. Es que Él nos ama y Él siempre quiere lo mejor para nosotros, entonces a veces nos cuesta un poco entenderlo, pero tenemos que recordarlo siempre. Dios nunca va a hacer algo que nos lastime porque Él siempre quiere que estemos bien, quiere lo mejor siempre para nosotros. Entonces, a veces Dios nos destruye nuestros planes, que esos planes quizá nos iban a destruir, entonces Él a veces por eso cambia, ¿no? Y realmente los planes que Dios tiene para nosotros, o sea, nosotros ni siquiera los podemos entender, pero hay que estar confiados en que Él tiene lo mejor para nosotros. Hay un... Se dice que la ansiedad es una de las nuevas enfermedades y que para el 2020 va a ser una de las top 10 y es uniéndolo con el tema de las decisiones, quizás las decisiones y el no saber qué va a pasar nos puede producir un poco de ansiedad o de preocupación, pero es allí donde tomados de la mano del Señor podemos estar confiados y tranquilos que esta ansiedad es inútil, ¿verdad? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otro versículo en Proverbios 3.5, no sé si lo tiene Cristi o si lo tiene Humberto, pero Proverbios 3.5 dice así. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes, perdón, en tu prudencia. Así es, definitivamente. Cuán importante es esto, ¿no? Que muchas veces tomamos decisiones por lo que nosotros creemos o somos oídos necios o simplemente no queremos ver cuando alguien nos dice no hagas esto o simplemente Dios nos pone señales, pero uno es necio, quieres aquello, tomas tus propias decisiones y al final llega esto, ¿no? Que tomamos malas decisiones y eso nos trae consecuencias. Así es, y de hecho hay un versículo que habla de eso, que se encuentra en Proverbios 16.2 y 3 que dice Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y el 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Exactamente lo que estábamos comentando ahorita, que muchas veces tenemos planes, tenemos objetivos, queremos cumplirlos, pero a veces ¿qué pasa con esto de que? ¿Qué dice Dios al respecto? Así es. Entonces, con encomendarlo a Dios, nosotros seguir adelante y Él va a obrar en consecuencia a ello. Él va a comenzar a dirigirnos. Sí, y es que es dejar de ser egoístas y creer que nosotros podemos hacer todo, ¿verdad? Porque no necesito de nadie, entonces es ahí cuando tenemos que decir, ¿no? Oye, realmente necesito, o sea, solo es lo que la clase pasada veníamos hablando, ¿no? Que realmente todos necesitamos de todos y pues creo que nuestro primer apoyo debe ser Dios. Definitivamente. ¿Hay alguna experiencia que les gustaría compartir en cómo tomaron sus decisiones, alguna decisión grande o alguna pequeña? ¿Cómo toman decisiones ustedes día a día? Bueno, por supuesto, igual cuando en muchos casos estudiantes que van a salir de preparatorio, universidad o incluso cuando están los universitarios saliendo de la carrera para iniciar un trabajo, es una de las más claras dependencias que podemos tener hacia Dios. Cómo nosotros marcamos nuestra confianza y cómo podemos entregarle ciegamente nuestros planes a Él. Porque en muchas ocasiones se cometen errores bastante torpes de nuestra parte por no confiar en Dios y confiar en nuestra propia sabiduría. Y personalmente creo que fue una de las decisiones importantes que tomé al decidir en dónde estudiar, en dónde desempeñarme y educar mi mente para poder servirle a Él de la mejor manera. Muy bien, Kenner. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta decisiva de la vida. ¿Con quién me voy a casar? Y vamos con el experto que nos va a decir y nos va a responder la pregunta de con respecto al matrimonio, ¿qué principios podemos destacar de la palabra de Dios para ayudar a otros a tomar esta importante decisión? Quédate con nosotros. La decisión de la persona con la que se habrá de llegar al matrimonio es una de las más trascendentales en la vida. Cuando una persona se enamora, el cerebro segrega algunos bioquímicos cerebrales en niveles más altos que los normales, como son la oxitocina, la feniletilamina, la dopamina, norepinefrina y otros más. Por eso, cuando una persona está en este periodo, se ha dicho que queda en un estado que algunos llaman atontamiento. Y puede ser que en este periodo se tomen algunas decisiones equivocadas. Por eso la palabra de Dios ha dejado algunos principios muy claros que deben tomarse en cuenta. En primer lugar, diremos acerca de la oración. El hombre traza su camino, pero es Dios el que guía sus pasos. Por esa razón, se debe orar el doble de las veces que se hacían normalmente. Que sea ayuda idónea. Es importante que la persona con la que se habrá de casar sea de ayuda, que sea una persona que te brinde armonía, alegría, que te ayude a poder completar y perfeccionar el carácter. Otro aspecto importante es que se atraigan, que se gusten uno al otro. Es algo que debe existir, aunque algunos piensan que no. El sabio Salomón le decía a la Zulamita, Toda tú eres bella, amada mía. Y ella, cuando se refería a su esposo, decía, Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Y por último, quiero mencionar acerca de que deben ser de la misma religión. Esto es tan importante que la Biblia dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si se siguen estos principios, sin duda se tomará una buena decisión. Hola de nuevo y muchas gracias a la doctora Segovia por compartir sus sabios consejos. Continuamos con nuestro tema sobre el matrimonio, pero antes hay una parte fundamental que son las amistades. ¿Qué tiene que decir la Biblia en 1 Corintios 15.33, Humberto? 1 Corintios 15.33 dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, tenemos que tener cuidado con quién nos estamos desenvolviendo. Así es. Es decir, nuestras amistades van a ser parte fundamental para nuestras buenas decisiones. Y bueno, ¿cómo podemos tener unas buenas amistades? Pues en qué lugar nos estamos desenvolviendo, ¿no? La escuela, el trabajo, la familia, sobre todo, porque en la familia puede haber que no haya buenas compañías o buenas asistades. Entonces, es parte fundamental. Y hablando de lo que decíamos sobre el matrimonio, pues es la antesala del matrimonio, ¿no? Una buena amistad. Así es. Y Cristi, nos compartías hace un momento de cómo para tener o para conseguir esa buena pareja, ¿qué debes hacer tú primero? Bueno, de acuerdo a lo que dice Salmo 37.27, que dice, Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, creo que también es muy importante en dónde estoy buscando, ¿no? O sea, mis amistades o el matrimonio. Claro que si estamos en un lugar donde no nos va a dejar nada bueno, pues claro que quizá no vamos a encontrar. ¿Cómo esperas? ¿Cómo esperas encontrar a alguien, ¿no? Que te deje, no sé, quizá buenos valores. Claro, si también estás en lugares buenos, por así decirlo, lugares que te edifican, puedes encontrar a gente que te edifique. Entonces también creo que los lugares donde nosotros regularmente estamos tienen mucho que ver con las personas con las que vamos a estar, ¿no? Así es. Y también está este otro aspecto que veníamos comentando de ser también primero una persona con valores, con esta iniciativa de desarrollarse y poder tener esta comunión también con Dios para poder encontrar a la persona correcta. Antes de buscar a la persona adecuada y a la persona correcta, nosotros hay que ser las personas correctas también. Así es. Yo creo que aplica tanto como para amigos, tanto como para cónyuge, ¿verdad? Sí. Si quiero tener buenos amigos, necesito ser un buen amigo. Y yo creo, Denise, que si se supone que es importante elegir bien a tu amigo, creo que también es aún más importante elegir a tu compañero de vida, porque es toda la vida. Efectivamente, y si se supone que debes elegir a los amigos bien, ser aún más cuidadoso cuando se trata de elegir a tu futuro cónyuge es totalmente más importante. Y bueno, queridos televidentes, tenemos aquí con nosotros, con nuestros amigos, una pareja joven que también está participando de este estudio. Y quería preguntarles, ¿cuál fue su toma de decisiones o cuál fue su experiencia, su proceso para elegir y tomar esta gran decisión? Bueno, pues fíjate que de lo que yo tengo presente, el primer consejo que mi mamá me decía era que buscara siempre mis amistades que fueran de las mismas creencias. Eso era fundamental para que no hubiera problemas más adelante. Y bueno, pues antes de que nos casáramos, yo le pedía a Dios que me mandara una compañera que tuviera los mismos principios y todo esto. Y sobre todo que, pues, esperar. No estar buscando aquí y allá, simplemente esperar. Tener la convicción de que Dios va a poner a la persona adecuada y sobre todo pedirle a Él que nos ayude a tomar la mejor decisión. Y esa fue la forma, y yo creo que es la mejor forma, de cuando tú le pides al Señor que te dé una compañera idónea, es la forma en que la va a proveer. Así es. Leyendo en la primera pareja de la Biblia, dice que Adán tuvo la gran bendición de que Dios haya diseñado a su compañera de la vida con sus propias manos y desde las entrañas de Adán. Como dice Cristi, perfecta. O sea, qué bendición. Era la mujer perfecta. No sé qué piensas tú. Y desde luego, donde sacó de la mitad del cuerpo, de la costilla, una parte equilibrada. No del pie, no de la cabeza, sino una parte equilibrada en donde también ambos podían complementarse, podían estar en perfecta armonía. Yo creo que Adán ahí, qué padre, ¿no? Porque aparte era la única mujer. También. Perfecta, era la única mujer. No que, bueno, en nuestro tiempo somos imperfectos, somos pecadores. Tenemos que elegir a la persona correcta y aparte hay muchísimos, muchísimos hombres, muchísimas mujeres. Entonces, creo que para tomar una decisión correcta, yo creo que la dirección de Dios es muy importante porque quizá no la tenemos tan fácil, ¿verdad? Como en ese entonces la tuvo Adán. Una mujer perfecta y la única. ¿Sabes qué es ella? No es de otra. Y también hay casos donde quizás el matrimonio no es lo que Dios quiere para uno, ¿verdad? Y eso también está en lo correcto. También existe el ámbito académico y laboral donde uno se puede desarrollar y esa es otra elección tan importante, es de tu carrera. ¿Cómo decidir qué estudiar? No sé cómo ustedes se dieron cuenta de que querían estudiar lo que estudiaron o lo que estamos estudiando, si alguien gusta compartir. Por supuesto, todos tenemos dones, talentos, habilidades que Dios nos ha dotado desde que nacimos. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta donde Dios nos requiere. Porque dentro de la sabiduría inmensa de Dios, Él nos otorga a todos y de manera equilibrada, hablando en todas las personas que existen en el mundo, nos otorga estas habilidades, nos otorga estos dones que nos podemos ayudar unos a otros y no sentirnos orgullosos de decir yo tengo esta habilidad, es más importante que la tuya. Al contrario, poder equilibrarnos y sostenernos de hombro a hombro para poder llevar a cabo toda la obra de Dios y ayudar a más gente, por supuesto que sí. Y es ahí donde entran los grupos de apoyo, porque no solamente ese gusto que nosotros tenemos, existen, ustedes no me dejarán mentir, como psicólogos, diversos exámenes o diversos test que uno puede contestar para definir lo que es un perfil, de cuál es nuestro gusto y sobre todo a qué nos queremos dedicar por el resto de nuestra vida, porque ese va a ser nuestro entorno. Bueno, porque desde la creación, Dios planificó que el trabajo fuera parte importante de nuestra vida. Y bueno, claro, que mejor que sea algo a lo que nosotros nos guste y dedicarnos precisamente a eso. Pero el problema es cuando, como Salomón, ¿no? Cuando el trabajo fue su centro de atención, fue completamente su vida, entonces descuidó todo lo demás para que el trabajo fuese totalmente su centro de atención. Entonces, pues no caer tampoco en eso, ¿no? Sí, sí, también no centrarse en solo nuestra vocación o los dones y talentos que Dios nos otorga, sino también poder compartirlos con los demás. Exacto. De poder desarrollarnos y ayudar a otros en las áreas en las que ellos también se quieren desenvolver y desempeñar. Y aunque es importante que nosotros disfrutemos ese nuestro trabajo, que va a ser parte fundamental de nuestra vida, tiene que haber un equilibrio, porque muchas veces, como seres humanos, le damos más importancia al trabajo, dejamos a un lado la familia y es ahí donde se pierde... No, es donde se desequilibra. Se desequilibra y pues perdemos lo que realmente Dios quería para nosotros, ¿no? Entonces, un equilibrio entre el trabajo, nuestra familia y donde nos desempeñamos. Dios quiere que nosotros trabajemos, que vivamos de eso, pero también quiere que, con lo que nosotros decidamos hacer, que le glorifiquemos, ¿no? Como decíamos ahorita, no perder... Ese balance. Ese balance. Sí. Sino tener todo, pues, bien equilibrado, ¿no? Es por eso que esta es una de las decisiones también más trascendentales en nuestra vida y es por eso que tampoco hay que olvidar a la familia, dónde queda en eso, tu cónyuge, o sea, que al escoger bien, tendremos un futuro bien, pero sí escogemos en las manos de Dios. Desde la piedra angular de la ética cristiana, hemos sido creados a la imagen de Dios y yo creo que esta idea central, me gustaría traerla aquí al centro de nuestra conversación, debe ser el principio en el cual todas nuestras decisiones le dan vuelta, ¿no? De que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios y porque soy templo del Espíritu Santo, quiero tomar buenas decisiones en mis amistades, en relación a mi cónyuge, en mi carrera, todo, todo, todo va a circular en relación a de que yo soy un hijo de Dios, una hija, un hijo de Dios y quiero glorificarlo como decían ustedes. Hay un versículo en Génesis 1.26 que describe bonito sobre la imagen que somos nosotros de Dios. ¿Alguien le gusta leer? Dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Todas nuestras decisiones deberían tomarse en relación con esa realidad. No sé qué piensan ustedes. ¿Y qué responsabilidad? Porque no solamente nuestras decisiones, sino que tenemos poder sobre los animales, sobre las cosas, seres vivos que nos rodean. Entonces las cosas buenas o malas realmente caen sobre nosotros porque somos los responsables de esas decisiones que pueden llegar a perjudicar simplemente nuestra mascota o un perrito de la calle o las cosas que nos rodean. Y bueno, como acabas de mencionar, que tenemos gran responsabilidad sobre no nada más nosotros, sino la creación de Dios, las aves, los peces. Entonces nosotros somos quien también debe de cuidar, de cuidar lo que Dios hizo, no nada más ser egoístas y pensar en nosotros, sino también en las decisiones. Definitivamente. Y concluyendo este bello tema de las decisiones, quiero terminar con una frase de William Fisher que dice mi vida es mi proyecto de afirmación y actualización. Como todo lo que hacemos se ve reflejado en lo que creemos, en lo que hacemos y afirmamos constantemente que Dios es nuestro rey. ¿Con qué se quedan al final de esta lección? Yo me quedo con, bueno, las decisiones más importantes. Creo que la amistad es muy importante, el matrimonio es una de las decisiones más trascendentales que nosotros tenemos y que es súper importante. Pero creo que la más importante es en qué voy a creer, a quién voy a seguir. Entonces, cuando Dios nos dio el Libra de Drío, fue muy bueno con nosotros. Entonces nosotros, el hecho de seguirlo también de eso va a definir, ¿no? ¿Qué tipo de persona vamos a ser? Gracias, Christy, por esa hermosa declaración. Nos quedamos con esos últimos pensamientos sobre este estudio, sobre las decisiones y cómo tomarlas. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en el próximo programa de Escuela Sabática Universitaria. Escuela Sabática Universitaria. Escuela Sabática Universitaria Universitaria de Madrid. Escuela Sabática Universitaria de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!